Como decíamos, buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es Natalia García. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros para aprender un poquito sobre los productos de software de ClearEdge 3D. En este webinar vamos a hablar de dos soluciones de software específicas y muy diferenciadas. Por un lado tenemos Edgewise, que se usa para extraer información del modelo as-built y lo convierte en modelo 3D. Y por otro lado Verity, que se usa para la verificación y comparación de la información que se encuentra en construcción. Son dos productos que tenemos en ClearEdge 3D que hemos venido desarrollando durante muchos años y en los que tenemos mucha fe porque las empresas nos han seguido apoyando. Antes de comenzar con la presentación, unos puntos importantes a tener en cuenta durante el webinar. Por favor, los participantes estarán en silencio durante la presentación. Cualquier pregunta que tengan se puede realizar vía chat durante toda la presentación y las preguntas serán respondidas al finalizar la presentación. Que sepan también que el webinar va a estar grabado y al finalizar la presentación y al finalizar el webinar se enviará a los participantes, a todos los participantes y todo el mundo que se haya registrado el link de la grabación, como he dicho, cuando terminemos. Nuestras presentadoras hoy son Nancy Miyamura, especialista en aplicaciones y yo misma Natalia García, especialista en marketing para ClearEdge 3D. Pues sin más demora, a continuación vamos a hacer una rápida presentación sobre nuestro software Edgewise, cuyas cualidades principales son un modelado más rápido, más preciso y as-built. Empezamos con una descripción general de Edgewise. Edgewise es una plataforma de modelado as-built que usa algoritmos avanzados para automatizar flujos de trabajos pesados de escaneo a BIM. Y es que desde el primer día nuestro enfoque siempre ha sido la extracción automatizada y reducir el tiempo de modelado que hemos conseguido en un 50-75%. Con Edgewise podemos modelar tuberías, as-built, estructuras, ductos de aire acondicionado, paredes, bandejas eléctricas, desde nubo de puntos móviles y terrestres. Edgewise incluye además avanzadas herramientas de control de calidad para verificar la precisión de ajuste de cada objeto. Y proporciona opciones para exportar desde la nube de puntos que hace el trabajo de diseño pues mucho más fácil y rápido. En cuanto a integración y formatos para exportar, Edgewise se integra perfectamente con varios programas y plugins como Revit, Plant 3D y incluyendo Abeba y 3D. Exporta fácilmente a Cardworks, AutoCAD y es compatible con todos los tipos de archivos de escaneo, todos los escáneres terrestres e incluso algunos móviles también. También queríamos incluir aquí un ejemplo de caso de estudio muy bueno de la empresa Nice House. Los puntos importantes a resaltar en este caso son que el proyecto se trataba del escaneo y modelado de una instalación de tratamiento de aguas residuales en desuso para diseño de conceptualización y reutilizarla. El ahorro de tiempo fue de un 70%. Se inició con un estimado de tres meses y con el uso de nuestro producto Edgewise se redujo a un total de tres semanas solamente. Importante para cualquier empresa, por supuesto, el presupuesto. Hubo un ahorro en presupuesto de 20.000 dólares, que es muy importante. Y también se introdujo lo que es el concepto de innovación en la empresa. En concreto el usuario encargado del proyecto no había usado Edgewise nunca antes. Y este era el proyecto más grande que había realizado la empresa en aquel momento. Nadie a nivel local o globalmente había hecho nada como esto antes. Y ahora, para dejarnos así más de presentación con palabras, vamos a hacer una demostración de Edgewise con mi compañera Nancy. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes. Ahora paso a hacer mi presentación con respecto a la demo live. Vamos a cambiar la pantalla. Ahora, vamos a empezar la presentación demo live. Espero que, Natalia, podemos ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, básicamente este es el software del Edgewise. Este es una planta en la cual se ha procesado la data internamente. Lo que hace el Edgewise es que procesa la data. Una vez procesada la data de los escaneos de nuestra nube de puntos, vamos a obtener cierta cantidad de información semiautomática, como por ejemplo, la solidificación o modelado de tuberías. En este caso, específicamente voy a pasar a mostrar el módulo de tuberías de nuestro Edgewise. Cabe señalar que en el Edgewise es un suite completo. Manejamos todo lo que es tuberías, toda la parte de piping, toda la parte de bandejas eléctricas, estructuras metálicas, ductos de aire acondicionado y pared. En este caso, les voy a mostrar la parte de piping. Una vez que ya pasó el proceso de escaneo, por ejemplo, en este proyecto, es un proyecto pequeño realmente, en el cual se ha tardado más o menos en procesar la data de unos 45 minutos a una hora. Una vez que ya se ha procesado la data, el Edgewise me lee toda esta información que ustedes pueden ver y me ha solidificado todos estos piping que ustedes pueden observar. Y bien es cierto, ustedes observan ciertos desfases de información, como por ejemplo, varias áreas de la línea de la tubería que tienen ciertos orificios. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si ustedes se dan cuenta, y yo vuelvo a encender mi nube de puntos, no tengo información de nube de puntos en la cual el Edgewise pueda modelarme o extraer esa información. Entonces, no quiere decir que yo voy a tener esa información como hasta ustedes la están observando. Simplemente yo tengo ciertas herramientas acá dentro de mi Edgewise, como por ejemplo es el Easy Connect. El Easy Connect lo que me ayuda es conectar y me busca aquella información que no le ha podido conectar como una línea de tubería. Como pueden observar acá, todo lo que se encuentra en negro es lo que él ha considerado que ha dicho, mira, esto pertenece a una línea de tubería y yo te la voy a conectar. No quiere decir que a la hora de que yo vaya a exportar esta información del Edgewise y lo vaya a importar al software que yo vaya a trabajar, va a salir de manera cortada. No. En realidad no. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Esto puedo, yo puedo pasar a hacer una limpieza completa. Antes de hacer una limpieza completa y pasarlo a solidificarlo en una sola línea de tuberías, todo lo que estamos viendo acá, voy a pasar a explicarles un poquito las ventajas. Una de las ventajas también que tiene el Edgewise. Yo, por ejemplo, consigo cierta información como lo que pueden observar. Esta tubería que no está conectada, no me lo hizo de manera automática. Yo lo puedo conectar utilizando una de mis herramientas que es conectar. Le doy clic y con dos clics solamente, con dos pulsadas de botón izquierdo, yo puedo hacer y modelar mi tubería. Muy fácil y rápido. También puedo, me gusta mostrar el tema de poder extraer y modelar de cero, vamos a decir, mi información. Como por ejemplo, esta pequeña tubería que nos encontramos acá. Esta tubería, de repente yo la quiero modelar. Si yo quito mi nube de puntos, pueden observar que no se encuentra modelada ni siquiera un pedazo, un pequeño tramo de esa línea de tubería. Entonces, de repente es porque, como siempre digo, el tema del Edgewise, si nosotros queremos una mejor captura de información para que el Edgewise me extraiga la mayor parte de la información de las tuberías, que es lo que quiero detectar en automático, siempre la nube de puntos tiene que ser más nítida posible. Entonces, el Edgewise te va a capturar de un 50 a un 75% de esa información de la nube de puntos. Entonces, pasando a extraer, yo tengo mi herramienta que se llama Extract. Entonces, yo lo que hago es selecciono lo más cerca posible de la nube de puntos de lo que yo quiero extraer y con un doble clic, yo tengo mi información. De manera fácil y rápida. Cabe señalar siempre que la información de la nube de puntos y todo lo que yo capture de manera automática, todas mis tuberías, toda esa información va a salir de manera, con información y data inteligente. O sea, con mis propiedades inteligentes, los atributos, con todas mis especificaciones. Una vez que yo ya tengo todo eso ya modelé, ya pasé, yo lo que quiero es pasar a revisar, o sea, hacer un control de calidad. Yo paso a una herramienta que tengo que se llama Smartsheet. Coloco, me abre una ventana, en la cual es como un formato Excel, en el cual yo abro cada una de mis tuberías. Si ustedes se dan cuenta, yo selecciono cada una y al fondo, ustedes pueden observar cuál es la tubería que yo estoy seleccionando. ¿Qué es lo que hago yo con mi QA? Yo coloco esta lupa que ustedes observan acá, le doy clic y ustedes observarán que esta parte de acá, lo que ustedes ven en color verde, es lo que más se aproxima a la información de mi nube de puntos. ¿Por qué siempre repito esto? Porque normalmente a veces puede ser que la nube de puntos tenga ciertas fallas, es normal. Como les dije, la captura es del 50 al 75%, no es al 100%. Entonces, es normal que vaya a pasar por un QA. Nosotros observamos que está lo más cercano posible a esta información del color verde, que es la información de la nube de puntos. Una vez que yo ya hice mi QA de toda la información, con mi control de calidad, ¿qué es lo que yo hago ahora? Ahora sí voy a hacer una limpieza de mis tuberías. Como pueden observar, lo que se encuentra en negro, yo voy a pasar a una herramienta muy fácil y muy sencilla. Le digo, quiero limpiar mis tuberías con cierta tolerancia. Lo dejo de manera automática y le digo, ok, va a ser una limpieza total de mis tuberías. Si pueden observar, todos los cortes que ustedes observaban en color negro, desaparecieron. ¿Por qué? Porque he limpiado las tuberías y te he dicho, sí, definitivamente, esta es una línea de tubería continua, por lo tanto, las voy a limpiar. ¿Qué es lo que se me está quedando en color negro? Es lo que tienen los accesorios o elementos que tienen uniones. Por ejemplo, lo que son unos codos, una válvula, una abrida, una T, todos estos elementos se van a quedar en color negro. Entonces, pasando a otro, lo otro que sí me gustaría recalcar es el tema de exportar mi información. Una vez que yo ya terminé de revisar todas mis tuberías, voy a exportar. En este caso, tengo para exportar en formato Revit y tengo también para exportar en varios formatos. Como les comentó a un principio Natalia, mi compañera, tenemos para hacer, por ejemplo, formatos, ya sea en Step Format, en AVEBA de 3D, que es lo nuevo que hemos lanzado al mercado. Tenemos Smart Points, tenemos PCF también para que le hagan el Gapwork, Plan 3D. Todos estos formatos para que podamos trabajar en los softwares que el cliente desee. Una vez ya explicado el tema de los formatos, voy a pasar a que vean cómo queda o cómo se visualiza mis tuberías, por ejemplo, acá en el Revit. Yo ya lo he exportado por un tema de tiempo, yo no voy a importar. No quiere decir que me vaya a tardar demasiado para yo poder exportar del Edgewise e importarlo. Es simplemente cuestión de minutos. Les hablo solamente de dos minutos, lo que se tarda tanto para exportar como importarlo al Revit o al software que se vaya a trabajar. También depende de la cantidad de elementos que vayamos a exportar. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, si se dan cuenta, yo doy un solo clic a cada una de mis tuberías o de la información o elementos que yo tenga. Y en el árbol de la mano izquierda, en mi software Revit, aparecen todos los elementos con mi información inteligente, como les comenté anteriormente. Listo. Entonces, si yo doy clic a cualquier otra tubería, me va a aparecer en el árbol de la mano izquierda toda mi información. Listo. Una vez que yo ya he explicado esto, voy a pasar a enseñarles ahora la parte de estructuras, el módulo de estructuras dentro del Edgewise. Si ustedes pueden visualizar es la misma planta, solo yo lo he separado para un tema de que puedan entender y no se confunda a la hora de explicar la parte de tuberías con la parte de estructuras. Entonces, ahora tenemos estas estructuras en las cuales yo ya he seleccionado cierta información para que lo visualicen ustedes. Ahora, lo importante resaltar también en la parte estructural es que no lo hacemos de manera automática, no lee las estructuras de manera automática, es semi-automática, como lo hace en la parte de piping. Nosotros acá en estructuras podemos crear en blanco nuestra nueva estructura y podemos seleccionar cada uno de los elementos que queremos crear. No quiere decir que sea igual que los otros software que creo uno por uno. ¿Cuál es mi mejor método para trabajar? Vamos a decir, lo que yo siempre recomiendo a la hora de trabajar la parte de estructuras, el módulo de estructuras, es que tratemos de hacer cada elemento que tenga información diferente, como por ejemplo, ya sea una columna, un arreo, un angular, una viga, toda esta información de cada uno, ¿para qué? Para que yo pueda utilizar una herramienta muy importante que se llama el Pattern Strap. Este Pattern Strap, esta herramienta, para mí es lo más poderoso que pueda tener fuerte nuestro Edgewise. ¿Por qué? Yo le digo a mi software Edgewise, yo quiero que me busques a toda aquella información que consideres sea igual que todos los elementos que yo estoy seleccionando. Ya sea la, como les estaba comentando, ya sea una columna, un arreo, una viga, todos estos elementos tienen su información distinta. ¿Qué pasa con esto? Lo que me está haciendo es procesar la data y me buscan todo el proyecto que yo vaya a tener. ¿Qué pasa si el proyecto es muy grande y tengo información más al fondo y que yo no la veo? El sistema ni mi software, el Edgewise, me lo va a buscar hasta, por todo el proyecto. En este caso, si ustedes pueden observar, acá, me ha buscado toda la información que yo he seleccionado y que consideren que tienen la misma información de los elementos ya modelados y externos, y le he hecho un extraño. ¿Ok? Cabe señalar también que no solamente podemos hacer el Pattern Extract, cabe señalar que yo también tengo la misma herramienta que la parte de Piping. Yo puedo extraer o modelar dentro con mi nube de puntos cierta información. Por ejemplo, yo les voy a modelar algo pequeño como esta viga que me está faltando y le digo, extraenme esta información, esta viga que te selecciono, tal como yo lo hice en la parte de Piping. Es la misma herramienta que ustedes pueden observar, es la misma herramienta y yo lo puedo seleccionar y la puedo modelar. Yo puedo también extenderlo y le digo, extiéndeme esta información, esta viga a la columna. También lo puedo hacer. ¿Sí? A ver, otra cosa también que es muy importante saber, vamos a pasar a hacer un control de calidad. Le digo mi Smartsheet y yo quiero ver que esté acorde a mi información de la nube de puntos. Para mí, está en la información que debe ser. Está en la parte de color verde, como les comentaba, en la parte de Piping, lo más cercano a la realidad de mi nube de puntos. Una vez ya he hecho mi QA, una vez ya he hecho ya todas las vigas que yo necesito, mis estructuras que yo necesito, paso a exportar. También tenemos el formato para exportar en Revit y también tenemos varios formatos para poder exportar, ya sea a Plan 3D, a CatWord, un Step Format o a lo nuevo que les comenté, a Beba de 3D. ¿Sí? Entonces, algo que sí es muy importante, por ejemplo, si yo de repente tengo un cliente que no quiere una información o el proyecto con información inteligente, también tengo mi Step Format. Mi formato Step me ayuda a que toda la información, aquella información, yo la pueda extraer sin información inteligente y simplemente el cliente quiere ver solo la geometría. Solo para destacar esto, es importante tenerlo en cuenta porque a veces no quieren un proyecto pesado, simplemente quieren observarlo para poder hacer una ampliación de repente del proyecto que se esté trabajando. ¿Sí? Ahora paso a explicarles una vez ya... Ah, ahora paso a explicarles ahora cómo voy a exportarlo a Revit o cómo lo voy a importar a Revit. Acá les voy a hacer de manera rápida y sencilla las estructuras. Yo las voy a traer las estructuras y si van observando, cada uno de los elementos se va creando. Si bien es cierto, es un proyecto pequeño, son elementos pequeños o son pocos los elementos que he seleccionado, es simplemente para un tema de visualización y para la presentación. Y si se dan cuenta, es súper rápida la importación, selecciono cada uno y en el árbol de la mano izquierda también está mi información inteligente, tal como está en la parte de piping también. ¿Sí? Una vez explicado esto, les quiero dar solo una presentación corta con respecto a la parte de bandejas eléctricas. ¿Sí? ¿Por qué solamente les voy a presentar bandejas eléctricas? Bandejas eléctricas, ductos de aire acondicionado y paredes tienen prácticamente las mismas herramientas, por lo tanto es una presentación bastante corta y súper rápida. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Ustedes están viendo esta información de esta bandeja eléctrica. Yo lo que voy a hacer, la misma herramienta que tengo en la parte de piping y estructura, la voy a utilizar en mis bandejas eléctricas. Selecciono, una vez que ya selecciono, le digo, mira, yo quiero, yo también quiero que lo minimices porque para mí ahorita es como para, como un, como modelo. Ok, entonces yo voy a, voy a seleccionar la próxima bandeja y le digo, quiero que me crees de acuerdo a esto, un codo. Y así, de sencillo, creo mi bandeja eléctrica. Es súper sencillo y es súper intuitivo si se dan cuenta nuestro software. Y obviamente también tenemos nuestros reportes para Revit y nuestros reportes que anteriormente también estuve comentando. ¿Sí? Sin más, este es el Edgewise. Es un software que nos ayuda a modelar, extraer información de manera inteligente y también geométricamente. ¿Sí? Pasando ahora, voy a pasar a explicar un poco de lo que es nuestro otro software, el Verity. Nuestro Verity, como bien lo indica, lo indica en esta, en esta diapositiva, identifica los errores de construcción. Antes que se convierta en problemas costosos. Si bien es cierto, muchas veces cuando nosotros planificamos un proyecto, hacemos nuestro cronograma. No cumplimos, a veces no solemos cumplir con el cronograma, nos extendemos y ahí vienen los costos innecesarios, por decirlo de alguna forma. Entonces, una descripción general del Verity, el Verity te compara la nube de puntos construida con la mayoría de los escaneos con cualquier módulo 3D de Naviswork. Para generar evaluaciones, calidad, precisa, escala. Cabe señalar que el Verity está trabajando bajo la plataforma del Naviswork. Otro punto a señalar es que también ahorita nosotros nos encontramos desarrollando nuestro... Para poderlo trabajar, no solamente en el Naviswork, bajo la plataforma Naviswork, sino también bajo la plataforma del Reddit. El Verity verifica el 100% del trabajo instalado en el tiempo que lleva a realizar una verificación puntual del 5%. Muchas veces nosotros hacemos nuestras revisiones de manera manual. Vamos con nuestra wincha, con nuestro medidor, en los cuales tenemos que ir a campo para realizar ese tipo de medidas. Sin embargo, con el Verity nos tardamos muy poquito. Lo que se tarda 100 horas, por ejemplo, nos podemos tardar simplemente 20 horas, hasta mucho menos. Con un solo clic actualiza los modelos en Naviswork para reflejar las condiciones reales y realizar una detección de conflictos de próxima generación. ¿Ok? Comparte fácilmente los hallazgos con las partes interesadas, con informes intuitivos e integraciones potentes. Puedo tener reportes fáciles y rápidos. Puedo tener reportes fáciles y rápidos, como por ejemplo, puedo tener un PDF, un HTML o un Excel. Por lo tanto, puedo compartirlos con mis stakeholders, por ejemplo, con las partes interesadas. O simplemente lo quiero compartir con mi gerente de proyecto, mi jefe de proyecto, para que vean los errores que tenemos en el camino. Entonces, también podemos... ¿Qué es la ventaja también de nuestro Verity? Es que tiene integración para hacer seguimiento con el BIN 360, con el New Forma y con el Procore, para hacer seguimientos detenidamente. ¿Por qué tendríamos que utilizar el Verity? La magnitud del problema. Los errores de construcción y retrabajo relacionados le cuestan a la industria de ingeniería y construcción normalmente de unos 450 mil millones de dólares cada año. Imagínense cuánto nos estaríamos ahorrando. La solución actual no es suficiente. La topografía de la construcción y otras técnicas tradicionales de control de calidad son demasiado lentas. Como les estaba comentando en la diapositiva anterior, tendemos a hacerlo de manera manual y dejan demasiadas brechas para el ritmo de la construcción moderna. Con la tecnología, nosotros estamos llegando a ciertas cosas, a ciertos niveles que nos supera a nosotros mismos. Verity permite verificar todo el trabajo instalado. Verity identifica errores de construcción antes de que se conviertan en problemas costosos. Permite mantenerse dentro del presupuesto y cronograma con la herramienta del control de calidad digital. Sin más, ahora paso a demostrarles cómo trabaja el Verity con un live demo. Abrimos nuestro... Este es el Naviswork. Como les comenté, nosotros trabajamos bajo la plataforma del Naviswork. Entonces, yo voy ahora a tomar mi información como, por ejemplo, voy a tomar lo que son mi información que se encuentra... Dos informaciones importantes. Mi modelo 3D y mi modelo que se encuentra en Aspil. O sea, ¿qué quiere decir? Mi modelo Aspil es lo que me está enseñando lo que ya está construido, lo que ya se encuentra instalado. Versus mi modelo que se encuentra en 3D. Entonces, cabe señalar que yo sí recalco mucho... El Verity no es un software para modelar ni extraer. Para eso tenemos el Edgewise. El Verity solo se encarga de hacer verificación y comparación. Eso se encarga el Verity. Una vez que ya yo cargo mi información al Verity, paso a analizar toda la información que yo he traído de mi Naviswork. Tanto la parte de los elementos que se encuentran modelados como mis escaneos. Como este es un proyecto interno, ¿a qué le llamo interno? Que es dentro de un edificio. Este es un hospital, para ser más específicos. Este es un hospital. Entonces, voy a hacer un análisis de lo que se encuentra adentro. Entonces, yo le digo, ok, es un Indoor Project. Le puedo seleccionar ese check. Entonces, esto me está haciendo un análisis de lo que se encuentra de mi nube de puntos, que es mi Aspil, con mi modelo 3D. Me está haciendo un análisis. Y me va a botar un reporte, una sumatoria de reporte, en mi internet, en el cual es este. Este es un reporte que me resume todo. Es una sumatoria del reporte, de toda la información. Tanto lo que se encuentra oculto, lo que no se encuentra, y lo que está fuera de tolerancia. Esta es una pequeña gráfica. Y abajo se encuentran ya todos los errores un poco más detallados. Una vez que ya tengamos este análisis, que ya lo hizo mi Verity, paso, vamos a mi pantalla del Verity. Este es el Verity. Ahora, en la parte inferior, nosotros podemos observar todos los elementos que han sido analizados por el Verity. En la parte izquierda, tenemos todos los escaneos. Entonces, si se podrán dar cuenta, son todos los elementos que yo he seleccionado en mi Naviswork para poderlos analizar. Ahora, voy a pasar a explicarles un poco de lo que estamos observando en mi pantalla 3D. Si bien es cierto, este es un elemento, es una tubería, voy a quitar mi nube de puntos para que podamos observar realmente lo fuera de tolerancia, cómo se ha movido, cómo lo han diseñado, cómo lo han instalado. Como por ejemplo, en la leyenda de la mano derecha, ustedes pueden observar que el color magenta, el color morado, es lo que se encuentra modelado. Lo que está modelado en mi 3D. Sin embargo, a la hora de la instalación, se encuentra fuera de tolerancia. Mi Asbilt me dice otra cosa. En color cyan, si se dan cuenta, se encuentra fuera de tolerancia. Miren la distancia que tenemos. Y esto es lo que te ayuda el Verity, ¿no? De no hacer las cosas manual, de irme a verificarlo de manera presencial. Entonces, tener la información de la nube de puntos con mi modelo 3D y hacer mi comparación y verificar si realmente lo instalado es lo correcto, para eso usamos el Verity. Y nos ayuda muchísimo con el tema del cronograma y mejorar mis planificaciones y no excederme en costos. Entonces, una vez que ya yo he explicado el tema del 3D, de la información que ustedes observan en pantalla como imagen, en la parte inferior, si bien es cierto, como les comenté, están cada uno de los elementos, pero también cabe señalar que tenemos la información numérica. Por ejemplo, lo que se encuentra fuera de tolerancia, la cobertura de la cantidad de nube de puntos que hemos tenido, tenemos el Total Translation, que es lo que es cuánta desviación ha tenido ese elemento, tanto de manera vertical, horizontal, diagonal, todo lo que se ha movido cuando lo han instalado. ¿Sí? Una vez explicado esto, a mí lo que me gusta, por ejemplo, enseñarles normalmente en los demos, es esta cámara que se llama Split View. Me permite ver de varios ángulos mi elemento, todos los elementos que yo quiero observar. Si se dan cuenta, yo los veo de manera diagonal, de manera frontal, de manera vertical, y sobre todo, a mí me gusta ver esto porque ahí es donde yo veo el desfase de movimiento que ha tenido ese elemento o cualquier elemento que yo vaya a analizar. Otro punto que sí me parece súper importante señalar es mi herramienta del heatmap. El heatmap, que es mi mapa de calor, que me ayuda a observar no solamente dónde está la falla, sino simplemente, mira, por ejemplo, en este ejemplo que hemos seleccionado, me ayuda muchísimo a observar que acá hay un hundimiento, existe un hundimiento en el elemento yo seleccionado, en esta tubería. Entonces, ese heatmap me ayuda a ver ciertos puntos que de manera visual, personal, si vamos a campo y lo observamos, no lo vamos a poder observar. Y de repente, con nuestro Verity, sí lo vamos a poder hacer. Otra información que quiero resaltar es que también nosotros podemos, dentro de lo que es la información en la parte inferior, podemos colocar notas. Yo puedo colocar cualquier nota que de repente quiero que salga en mi reporte para que lo puedan ver los stakeholders, la gente involucrada en el proyecto, para que ellos sepan qué es lo que estoy revisando. Entonces, una vez que yo ya tengo mis notas, también quiero destacar el tema de la revisión. Yo, por ejemplo, me gusta que tengan la información. Yo soy la que voy a revisar este proyecto, estoy revisando justo ese elemento. Y voy a, mi nombre es Nancy Miyamura, voy a colocar las siglas a la mano izquierda, si pueden observar, sí quiero colocarlo de manera automática. Y le digo, ustedes van a observar acá en revisión, y le digo, ok, colócalo, porque ya lo revisé. Y si se dan cuenta, lo colocan mis siglas y coloca la revisión, el estatus de mi revisión. Si bien es cierto, sí hay tres opciones dentro, lo que son revisión, que no está revisado y bajo revisión. Si yo no lo quiero hacer de manera automática, porque estoy todavía trabajando en ese elemento, yo lo coloco de manera manual y le digo, lo estoy revisando, pero todavía sigue bajo revisión. Entonces, lo coloco también de manera manual, tengo esa opción. Una vez ya explicado la parte inferior numérica de todos los detalles que tenemos de este elemento, paso a explicar que también podemos hacer una visualización, tanto de mi Naviswork como de mi Verity. Puedo ver ambas pantallas en las cuales cabe señalar que todos los cambios que yo haga de mi Verity se va a reflejar en mi Naviswork. ¿Sí? Entonces, una vez explicado esto, quiero que observen. También tengo la opción, por ejemplo, yo tengo esta herramienta que se llama Lock Export Properties, que es lo que me permite esta herramienta poder seleccionar, y se van a dar cuenta en el Naviswork, en mi pantalla izquierda, en la pantalla izquierda, van a observar que cada uno de los elementos que se encuentran fuera de tolerancia se van a colocar de color amarillo. ¿Sí? Como observan acá, todos esos elementos se colocaron de color amarillo porque estos son los que me dicen, mira, estos son los elementos que están fuera de tolerancia. Hay que trabajar en ellos. ¿Sí? Entonces, ahora, lo otro que también me gusta hacer hincapié, recordando de que dentro del Naviswork, cabe señalar que todas las propiedades de cada uno de mis elementos analizados por mi Verity, toda esta información también aparece, es la misma información que yo tengo en el Verity, me va a aparecer en las propiedades que se encuentran en el Naviswork. En cada uno de mis elementos. La información que aparece en mi Naviswork que tengo, cuánta tolerancia tiene, cuál es la cobertura, mi total de desviación que tiene, toda esa información va a estar dentro de mi Naviswork también. ¿Sí? Una vez explicado esto, ahora paso. Si yo ya estoy conforme con toda mi revisión, yo quiero mover todos mis elementos a donde están instalados. Todos mis elementos que se encuentran modelados, que se encuentran en color amarillo en mi Naviswork, quiero que se muevan a lo que se encuentra instalado. Entonces, esta herramienta me permite moverlo. Si se dieron cuenta, se ha movido. Y ahora se encuentra donde se encuentra mi modelo ASPY. ¿Sí? Otro, ahora ya más o menos, ya nos estamos acercando un poquito al final de la explicación de nuestro Verity. Cabe señalar los reportes. Los reportes son importantísimos para todo proyecto, que siempre nos piden. Y en este caso, como les estaba comentando en la presentación de mi PPT, ¿no? Tenemos para exportar tanto Excel, que muchos nos piden, muchos clientes. Podemos exportar un HTML, podemos exportar en PDF. Lo que a mí me gusta siempre demostrar, sobre todo, es un reporte que se llama Combine. ¿Por qué se llama Combine? O sea, combinado. Yo quiero que ese archivo me tenga, en mi reporte general, que fue al principio, que salió cuando abrimos el Verity, analizamos, ese reporte, quiero el reporte, tanto como tabla, quiero que salga como imagen, y quiero que salga por cada uno de los elementos, con sus respectivas gráficas. Este es el reporte que les estaba comentando. También tenemos el reporte como una tabla, con cada uno de los elementos, su total de tolerancia, si se encuentra fuera de tolerancia, si se encuentra instalado, si no se encuentra, toda esta información en la tabla. Otra de las ventajas que tiene el reporte de Combinado, es que puedo verlo, puedo tenerlo de manera visual, para que mis partes involucradas, las subcontratas que están involucradas en este tema, lo puedan observar, y no solamente tengan el número, sino también lo puedan observar de manera visual, imagen, gráfica. Si bien es cierto, no solamente tiene la imagen, sino también tiene la información que se necesita, de cada uno de los elementos. Si se dan cuenta, es cada uno de los elementos de toda la información que yo he traído de mi Naviswork, para analizar dentro de mi Verity. Entonces, este es mi reporte, es el que me gusta enseñar, es el más completo para poderlo trabajar. Entonces, ahora pasamos a algo ya último en el Verity, pero no menos importante, Publish. ¿Qué es lo que quiere decir mi Publish? Es lo que lo comenté en la presentación anteriormente, es que puedo integrarlo para hacer mi seguimiento, yo puedo integrar mi información del Verity con el Procore, con el BIM Track y con el BIM 360, para hacer un seguimiento detallado de cada uno de estos elementos. Bueno, y sin más, Natalia, muchas gracias. Este es el Verity, espero que les haya gustado, los dos. Lo único que sí me gustaría señalar es, recuerden que el Edgewise y el Verity son dos software que ayudan muchísimo para mejorar cronogramas, nuestra planificación y en costos. El Edgewise, recuerden, es para modelar, para extraer información de manera inteligente y poderlo trabajar con mis softwares que vaya a presentarle a mi cliente. El Verity no es para modelar, el Verity es para hacer verificación y comparación de cada uno de los elementos que se encuentran fuera de tolerancia o simplemente que nos esté faltando. ¿Sí? Entonces, listo. Nati, muchísimas gracias. Ahora pasamos a las preguntas. Por favor. Perfecto. Perfecto. Pues sí, esta es la sección de preguntas y respuestas que aunque hemos estado respondiendo durante todo el webinar, si quieres, Nancy, te voy leyendo lo que hay aquí y puedes expandir un poco lo que nuestro equipo ha ido respondiendo. ¿Vale? Perfecto. Por favor. Nos preguntaban al principio sobre Edgewise, si une las tuberías aunque no estén alineadas. Tanto como no, que no estén alineadas, sí, o sea, si te hace el análisis, lo puede hacer, lo puede hacer, dependiendo de, como les comenté siempre, en el Edgewise de la información en el nube de puntos. Si no tengo información, yo no puedo, pero sí las puede alinear. En una sola respuesta fácil, sí las puede alinear. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Si las vigas son más largas en horizontal y tienen una flexión, ¿lo dibuja recto o con la deflexión? Lo dibuja recto. Lamentablemente, el Edgewise no te va a modelar de forma con hundimientos o con cierta, con hundimientos, pues no una viga, no te lo va a hacer y si la nube de puntos no es clara, no te lo va a modelar. Y si lo extrae, lo va a extraer de manera automática, recta, definitivamente. Otra pregunta que tenemos es ¿qué versión es la mejor para el uso de Edgewise? ¿Qué versión de Edgewise o qué versión de... Entiendo. ¿Qué será la... Si el software ya lo tienen, si ya tienen el software como tal, el software necesita de todas maneras sus actualizaciones porque si nos retoma... Si esa persona tiene el software del 2018-2019, nosotros ya tenemos cambios. Por lo tanto, no vas a tener el módulo de bandejas eléctricas, no vas a tener el módulo de ductos de aire acondicionado, de paredes, que sí, en el tiempo, en estos 5-6 años, sí ha venido a cambiar. Sí, Nancy, y se me estaba ocurriendo que si en lugar de la pregunta que fuera por la versión de Edgewise que fuera sobre las especificaciones informáticas específicas de cada máquina, pues, ¿cuáles serían las especificaciones que se necesitan? Mira, el Edgewise funciona muy bien y es ligero, por lo que si usa, por ejemplo, el Revit, debería extender mucha potencia en el tema de la máquina informática. Las especificaciones completas están disponibles en nuestro sitio web. Perfecto. Otra pregunta por aquí sería, si hay varios niveles de tubería y hago escanciones laterales, ¿el programa lograría modelar? ¿Perdón? Nuevamente, discúlpame, Natalia. Si hay varios niveles de tubería y hago escanciones laterales, ¿el programa podría modelar? ¿Entiendo? Todo es dependiendo, sí, es Edgewise, pero todo depende de la información de la nube de puntos y siempre me van a estar escuchando decir información de la nube de puntos. ¿Por qué? Porque también todo depende de la densidad. Cuando tratamos de un proyecto de repente de petróleo y gas, yo sé que el tema de tuberías es bastante denso y siempre va a haber mucha, de repente mucha información que no lo vaya a leer. Todo depende de dónde coloquemos nuestros aparatos de escaneo, nuestros escáneres, dónde los coloquemos para que pueda capturar esa información. Entonces, si captura esa información, el Edgewise te lo va a hacer de todas maneras. Depende de dónde coloquemos esos escáneres. Y con respecto a los escáneres, ahora que has tocado un punto, Natalia, con esta pregunta, con respecto a los escáneres, siempre, normalmente nosotros recomendamos usar escáneres terrestres. O sea, el que tiene trípode es muchísimo más preciso. Si bien es cierto, nosotros podemos capturar imágenes o nube de puntos de información de drones o de escáneres móviles, sí lo podemos hacer. Pero no va a ser tan nítido como lo puede hacer un escáner terrestre. Correcto. Mira, por cambiar a Verity, por ejemplo, tenemos aquí una pregunta que dice, para usar Verity, si es recomendable usar Navisworks o si habría otro programa que recomendemos. A ver, sí, por el momento es el Navisworks para ejecutar el Verity, pero como les estaba comentando en la presentación, nosotros ya nos encontramos desarrollando para que el Verity pueda usarse bajo la plataforma del Revit. Nuestro próximo, en el futuro, no muy lejano, realmente, va a ser a pocos meses, estaremos trabajando bajo la plataforma de revisamento. Volvemos a Edgewise. En Edgewise, en la parte de estructuras, muros, ¿puede hacer muros rectos? Los muros como tal, si estructuras es paredes, paredes los puede hacer. Si es paredes, los puede hacer. ¿Y curvas? También preguntan, rectos y curvas. Sí, es por sí. Curvos, no. Curvos no los podemos hacer. No los podemos modelar. Pero sí, de manera recto, sí. Recto, sí. Y estando más o menos en la misma línea, ¿puede Edgewise modelar estructuras que no sean geométricamente definidas, como para bólides, chutes, etcétera? Ya. ¿Para estructuras o estamos hablando de equipos mecánicos? Si estamos hablando de equipos mecánicos para minería, no tengo ese módulo para equipos mecánicos. Ahora, siempre, normalmente siempre doy la solución para poderlo ejecutar en el software. ¿No? Modelarlo de cierta forma para que pueda quedar como geometría, pero más no con información inteligente de esos equipos en específico, como el chute, como el molino, como las fajas, las fajas también, que es cierto, tiene ciertas curvaturas. No, definitivamente no llegamos a ese nivel, pero sí lo podemos solucionar. Perfecto. Y otra preguntita por aquí. ¿Al exportar COE e importar en Catworks, ¿llevaría toda la data? ¿Al importar en primero en qué? Disculpame, Natalia. COE o en Catworks, ¿llevaría toda la data? Esa es la pregunta. Sí. Al exportar al exportar POE o COE e importar en Catworks. O sea, lo puedes hacer en Catworks con PCF, con formato PCF del Edgewise al Catworks con formato PCF y te traslada toda la información inteligente. Ahora, si quieres alguna respuesta más detallada, te lo podemos dar enviándote de acuerdo a lo que vemos, te podemos enviar una respuesta un poco más extensa para darte los detalles. Aquí tenemos otra. Al usar Edgewise ¿se puede seleccionar un elemento modelado y hacer una copia o solo con el Pattern Strap? En estructuras. Sí, también podemos hacer copy, copy paste. También se puede hacer. Si yo tengo una columna igual y de repente no quiero hacer el Pattern Strap y solamente quiero copiarlo, también tenemos esa opción. perfecto. Sigo mirando si hay alguna pregunta más. creo que están más o menos todas por aquí contestadas. te pregunto yo una Nancy que suele ser muy común que nos preguntan también muchos clientes. Sí, Edgewise funciona con datos de localización y mapeo simultáneo. Perdón, el Edgewise. Sí, con Edgewise. Sí, con la respuesta muy sencilla es sí, sí lo hace. Con datos no estructurados, ¿verdad? Con datos estructurados, correcto. Con datos slams, me estás preguntando, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, sí. O sea, para hacerlo un poquito más extenso, funciona con datos no estructurados, como estabas comentando, Natalia. Si los datos de SLAM están lo suficientemente limpios, deberían poder usarse con el Edgewise. Correcto. Mira, a ver. espero que les haya gustado una. Perdón, Natalia, discúlpame. Nada, te voy a decir una más solamente. dispuesto. ¿Edgewise estaría orientado más a tuberías que a mecánica? Podría decirte que sí, por ahora sí, porque nos encontramos trabajando al tema del módulo de equipos mecánicos, que es, mucha gente sí ya nos ha estado preguntando, nos encontramos en esto, en el desarrollo del mismo. Por ahora, su fuerte es la parte de piping, estructuras, bandejas eléctricas, ductos de aire acondicionado y paredes. Sí, definitivamente es nuestro fuerte y es la parte de tuberías. No equipos mecánicos. Perfecto. Pues bueno, yo creo, Nancy, que podemos dar por terminada la sección de preguntas y respuestas, pero por supuesto, cualquier pregunta más te pueden contactar, ¿verdad? Sí, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda, que se encuentre, si quieren contactarme, podemos hacer una demo presentación también de manera individual para cualquier cliente, por favor, no duden en contactarse conmigo o con Natalia también. Aquí les dejo mi contacto para que puedan escribirme, conversamos y hacer negocios. Más bien, muchísimas gracias por atender a nuestro primer webinar en español con Clearage, con nuestros softwares, que de verdad nos ha costado vamos a decir un poquito hacerlo, pero sí, definitivamente, muchísimas gracias por atender a la reunión, a nuestro webinar, muchísimas gracias a ti Natalia, gracias. Gracias, gracias a ti Nancy. Muchas bendiciones, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a todos, eso, esperamos estar en contacto. Así es, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.